SENTADO BAJO UN ARBOL EN ALGÚN LUGAR PERDISTE DINERO, SONÓ EL CELULAR Y NO LO ATENDISTE ERA EL COBRADOR QUE TODOS LLEVAMOS EN NUESTRO INTERIOR PENSASTE EVITAR EL VOLVER A PAGAR EL PEAGE QUE YA NO HAY RAZÓN POR LA CUAL ABONAR ESTE VIAJE PERO HAY QUE VOLVER A PAGAR AL QUIER NI PAGAR POR COMER Y SENTIR EL PRACER DE NO TERMINAR ESCARBANDO EL CONTAINER DE NO PERMITIR QUE EL BOLOR TE DESPEINE PAGAR POR JUGUETES PA' PASAR EL RATO PA NO HANGAR EN PATA PAGAR POR ZAPATOS Y SI SIN DANDE CUENTA Y PELEAR LAS PELOTAS PAGANDO INTERESES EN INTO LA JOTA PAGAR MIERDO GRACIAS A LOS MINISTERIOS PAGAS TU FUTURO EN ALGUN CEMENTERIO VA I MOTRA SALIDAS PARA PAGARלי PAGAR PIORTE ANQUEQUE TE ESCONDAS TE VAN A ENCONTRAR Y kans Mara PAGAR PARA VIVIR A VIVIR PAS PAGAR TRANSES LA VIOLENCIA PAGAR PARA VIVIR A VIVIR PA PAGAR ¡Gracias! Paga por la ducha con agua caliente Paga por la buena atención al cliente Por las cosas básicas pa' la subsistencia Vamos y pagamos por nuestra inocencia Pagamos por cosas que nos pertenecen Si nos atrasamos pagamos con creces Ganar al contado en euros o en pesos Pagar y pagar o si no marche preso Obligado a pagar pa' vivir y a vivir pa' pagar Obligado a pagar pa' vivir y a vivir pa' pagar Si el tiempo no da, no da Ni pa' las vacaciones no da Quiebro una danza, quiebro Por putas ladrones, quiebro ahí Pansa arriba, pa' en alguna catrera Pa' qué, pa' qué, caminar pa' qué Si no hay billetera que aguante pagar Y pagar, y pagar, y pagar, y pagar Y jugar a que te paguen pa' pagar Y vender pa' comprar Paga por un techo, paga por un libro Y por tus derechos, tus desequilibrios Pagas el boleto pa' ir a la uro Y por si te roban, pagas el seguro Y el IRPF y el IVA y la multa Y si estás enfermo, pagas la consulta Pagar por el agua, pagar por la luz Pagas tu pecado clavado en la cruz Pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y jugar A que te paguen pa' volver a comprar Y pagar y pagar Y pagar y jugar a este jueguito de comprar y vender Y meterse en el mercado, tratar de ser jugar Y no parar nunca, ni jugar A pagar, 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 y pagar, y pagar Y pagar, pagar, y pagar, y pagar